vamos a instalar el poste redondo, esta mi cuñado arriba, atornillando ese plástico del molde eso, todo esconde hasta eso, asi mero, otro atornillo mas, no agarro ese plástico va primero, después vamos a poner el plomo, al lado del plástico de arriba vamos a poner plomo ahi, plomo ahi abajo, no tenemos plomo pero con esto lo vamos a hacer ahí esta, marcale ahi bájalo mas rayale ahi no, rayale alrededor, eso eso, y ahi una vez que esta medido entonces con un carton derecho y vamos a marcale ahi 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 ah ahin ahi 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 Dave ahi ahi ya está puesto la base de arriba y la marca no se puede poner el nivel porque está abajo está más grande que arriba carlitos ahí no se pueden poner nivel porque tiene que ponerlo abajo de arriba primero o no seguridad de abajo porque cuando viene el tornado algo y ahí no pasa nada y tornillo tornillando arriba y abajo tornillos queda bien bien mira bien bien durísimo queda y ahí está tomando el maestro el plomo para la otra y así tenemos a terminar el 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 camol y y las postas ya le pusimos el de esa casa que está ahí mira son cuadrados está llevando los de aceras a la basura está asegurando de abajo y así está el palo abajo y así va a quedar así y ya está así quedó el poste al final carlitos salud no ahí está mero mero nooo i con ¡Suscríbete!